Bueno, vamos a continuar con el Terran Builder Como hemos dicho, hemos hecho el anterior capítulo cortito para no hincharos de información y así hacerlo más llevadero Ahora vamos a insertar rocas y veremos algunas herramientas más del Terran Builder y algunas opciones que vais a flipar Bueno, vamos allá Bueno, los que lo conozcan no, claro Los que seamos primerizos en Terran Builder seguramente Venga, vamos allá Todo abierto, el Armatools lanzado Abrimos Terran Builder Y importamos la última que hicimos que era Cabrera 2 Y ahí tenemos lo que habíamos editado Antes de nada, lo que vamos a hacer es Polígono Editar Cortar Y pegar Y esto de aquí lo vamos a suprimir Porque no lo queremos para nada Vamos, que lo que he hecho ha sido traérmelo un poco para adentro Y así de paso ya habéis visto lo que se puede hacer con esto Podéis Control X, Control C, Control V Casi todas las opciones de Windows se pueden hacer en Aquí Pero hay algunas cuantas más que ahora veremos que no No las conocíamos Bueno Para poner las rocas necesitamos Lo mismo que para las plantas Una librería Bueno, pues como dijimos antes Botón derecho Create librería Seleccionamos Create new library Include Subdirectories Clicamos en P Navegamos por nuestro disco virtual Hasta encontrar la carpeta A3 Y en ella buscamos Rockcast F O Rocks F Aquí lo tenemos Aceptamos Le cambiamos el color si queremos Y lo ponemos marrón Y le decimos que Aquí si queréis le podéis cambiar el nombre Y si no lo dejáis como está Y aquí vemos que me dice que tengo todas estas duplicadas Lo podéis renombrar automáticamente O no Como queráis Vale Ya tenemos las rocas Vamos a A3 Buscamos la carpeta rocas Rocks F Y vemos que hay estas Las Bloom rocas Son esas de aquí Y tenemos Aunque aquí no se aprecia Porque estos son superficies Si no me equivoco Hay una que son superficies Pero no estoy seguro si son estas Ahora lo veremos más fácilmente ¿Veis? Cuando los importemos al programa No, es True Esta Bloom Hall Spike Máscara Después tenemos las Decal Estas sí son Máscaras de superficie Si ponéis esto en el Terrain Seguramente no lo veréis Pero cuando lleguéis allí Veréis un agujero Bueno, un agujero no Como una imagen de agujero Esto es lo mismo Esto lo veréis en la superficie del suelo Esto va bien para hacer Paredes de montaña Y tal Ya veremos Como se hace Esto es lo mismo Un acantilado Pues podéis poner esto También se puede poner en el suelo Pero como mejor queda Es en la parte De un acantilado Esto ya son las piedras Aquí se ven así Pero después ya veréis La roca Como queda ¿Veis? Bueno Pues Visto esto Vamos a Colocar nuestra Primera piedrola En el mapa Esto va igual que antes O uno en uno O con polígono También se puede crear Un polígono Y aquí Decirle lo mismo Edición Botón derecho Botón derecho Y aquí ya veis Que os salen las rocas Y las plantas Si queréis solo rocas Pues seleccionáis las rocas Si queréis solo Las dos cosas Pues seleccionáis las dos cosas Y quiero poner un ciclo Y quiero poner Una roca Por ejemplo Y todos estos pinos Pues lo mismo Pones Rocas Y pinos Y le das ok Y ya está Y te ha generado pues A ver Te ha generado De rocas pocas Porque 38 Sharp rock Y de pinos más Por eso Bueno Pues ahora vamos A verlo A ver que es lo que nos ha hecho En el bulldozer Y después ya iremos editando Diferentes para verlas Y lo que Que es lo que podemos hacer con ellas Abrimos el bulldozer Sorpresa 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 Vale Pues mira Aquí tenemos Un poquito de todo Nos ha creado Las rocas Nos ha hecho Como una cordillera Diferentes cordilleras Aquí Y nos ha colocado Unos cuantos pinos Vale Bueno Hecho esto Ahora vamos a manipular Las Lo que tenemos aquí Estiraremos un poco esto Vale Tenemos en editar Vale Tenemos este pino Lo traemos para aquí Porque quiero que veáis Lo que vamos a hacer ahora A ver si puedo Aquí Vale Mira Vamos a ver Las teclas que podemos tocar Repasaremos La que ya os dije Y unas cuantas nuevas A ver Dijimos que con el Con un clic izquierdo Del ratón Lo movemos Por donde queramos Con el derecho Lo giramos Si apretamos la mayúscula Gira Más sobre su centro Y Ahora viene lo bueno Si apretamos la Q Manteniendo el botón derecho Que guay Y si apretamos la Z Se nos baja Vale Esto que nos permite Ah bueno Espera Y esto Lo mejor de todo Bascula sobre sí Esto que nos permite Pues lo que yo quería hacer Antes que no podía Que decía Es que no tengo La manera de tener Un árbol en el suelo Bueno Pues ya lo tengo Lo veis Lo puedo hundir Todo lo que quiera O subirlo Todo lo que quiera Y desplazarlo Y desplazarlo Ahí donde Mejor me vaya Vale Como si lo quiero dejar En el aire Pero claro No va a quedar muy O coger Y traerme Otro pino Por ejemplo Ahora ya O una piedra O una piedra Las cosas Ahora ya La manera de trabajar Ahora es infinita Ya puedes hacer Lo que quieras Lo subo Y con la X Se me ha ido Vaya por Dios Que es lo que he hecho ahora Aquí estás Bellaco Lo selecciono Y con la X Y el botón derecho Por ejemplo Ahí Se me va la selección Todo el rato Lo arrastro Y lo dejo aquí Por ejemplo Está agarrado al suelo Sí Después esto ya entra Lo que Lo que tú quieras Que quede Ojo Porque si no seleccionáis Nada Y le dais a la X Ahí a la Z Hundís el terreno Sí Lo seleccionamos ¿Veis que Se va haciendo el agujero? Con la L Con la K Hay diferentes teclas Para ir trabajando Sobre el mapa Es una manera Más lenta Pero también Se puede hacer Lo va hundiendo El terreno Con la K Hace más grande Y con la L Más todavía Podemos ir recortando El litoral Podemos hacer Lo que queramos Lo que queramos Tenemos aquí este Que se ha hundido Y lo colocamos aquí Podemos también Ya te digo Trabajar con el Con el bulldozer Para recortar el litoral Para hacer agujeros Hasta encontrar agua Lo que queráis Lo que queráis Podemos También trabajarlo ¿Veis? Como también podemos Elevarlo Con la P Lo elevamos Esto ya es cuestión De que vayáis De que vayáis probando Hasta ver Que es lo que Mejor os queda Vamos a deshacer Un poco Me da que el terreno Esto sí que no me acuerdo Hay cosas que Bueno Tampoco pasa nada Porque le decimos Que no Y fuera Vale Pues Esto era más o menos Lo que os quería Enseñar Con el Con el rollo De las teclas De mover Lo traéis Con el botón derecho Bascula Botón derecho Mayúsculas Sobre su eje Con la X Lo hace en inclinación Con la Q Lo elevas Con la Z Lo bajas Y después Si clicas En otra cosa Que es el terreno Pues acordaros Que tenéis La J La K La L La H La H Lo que hace Es que te colocan Donde vas a manipular En ese punto Es donde estoy manipulando El terreno Y bueno Es cuestión de ir probando Después había una Que es la cría Esta Esta es la S Lo que hace es que Te manipula Todo este Todo el terreno Veis que va cambiando La roja Se hunde Con el botón izquierdo Conseguimos elevar La zona verde Y bajar la roja Y con el botón derecho Hacemos al revés Hundimos la verde Y elevamos la roja Esto va bastante bien Para hacer grandes zonas En vez de ir zona a zona Pues con esto Y si lo apretáis A la mayúscula Va más deprisa El Shift Lo genera más deprisa Las rojas se levanta O sea es que Es cuestión de ir probando Hasta que Tengáis lo que Pues eso Lo dicho Hay un tutorial Por ahí De escrito A ver si lo encuentro Y os lo paso Sobre Sobre Terran Builder Acabo de crear aquí Como una base Plana Que aquí podíamos poner Pues Un pueblo Que se comunique Por una carretera Que hagamos Con la Con la J O con la H Vamos hundiendo Poco a poco Aunque Para hacer carreteras Y tal Ya lo veréis Es mejor lo otro Vale Pues Poca cosa más Sobre este programa Ahí está Esperad un momento Que cierro El Bulldozer Recupero esto Recupero esto Vale Vale Entonces Ahora hacemos otra vez Lo mismo En edición Control X Control V Seleccionamos Suprimir Suprimir Que es lo que Hemos hecho Antes Después Hemos ido Botón derecho Create 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 new Library Incluirse Directorias Hemos cambiado El color Hemos navegado Hasta nuestro Disco duro Virtual P En busca De la Carpeta A3 Y después La Rocks F Le hemos dado Aceptar Y ya tenemos Una librería Solo de rocas Vale Entonces Ahora es cuestión De que vosotros Pues una a una La vayáis poniendo Acordaros De una a una Es aquí Clicáis Le dais al Bulldozer Y a ver Que es lo que Me ha creado Y ir aprendiendo Un poco Que es lo que Que es lo que Es cada cosa Yo como ya os he comentado Que tengo memoria De pescado Pues Me lo tengo que ir Apuntando todo En un papel Porque después No me acuerdo Que es lo que Hace cada cosa O que es cada cosa Ves Este de Bloom Me da la sensación Edición Editar Clic sobre él Y lo borramos Clic sobre este otro Vamos al Bulldozer Ah no Vale Pensaba que era Que era una Una máscara en el suelo Lo tenemos seleccionado Botón derecho Q lo elevamos X lo giramos Y Z lo bajamos Y ya tenemos Otra roca La anterior Era Como tumbar En el suelo También lo podemos poner Lo podemos girar Hacia el otro lado Podemos hacer muchas cosas ¿Veis? ¿La veis? Yo he hecho una cueva Y me está dando la idea Porque creo que al final Si que voy a poder hacer Lo de la Lo de Se hablaba Se hablaba De En mi mapa Que es de Cabrera Me va a costar mucho Pero Manipulándolo Arriba y abajo Yo creo que al final Lo conseguiré Vale Lo he dicho Vais colocando una a una Y viendo lo que es Y así se aprende Lo que es aquí Vale Pues Colocaremos unas cuantas Unas cuantas cosas ¿Ves? Los de Kale Crater Me parece que Este es el que no No se ve No se ve Pero no quiere decir Que no esté A ver Si dándole No No se ve Pero eso no quiere decir Que no esté Después Cuando entres Lo veréis en el suelo No sé por qué No se muestra No se muestra aquí Vale Pues Lo borramos Colocamos Colocamos esta Esta otra Esta de aquí Simplemente es para salvar Y ver que todo ha ido bien Y después entrar al Al mapa Y ver las rocas Vale Pues Exportamos como WRP Y lo salvamos Como Cabrera Le decimos que sí Vale En principio Nos la he hecho bien Ahora Salvamos Proyecto Como Cabrera 2.1 Y así lo tenemos El antes Y el después Lo guardamos Sí Perdón Que no he cerrado El bulldozer Y vamos a Cabrera Carpeta Y cruncher Me he dado cuenta Que yo por ejemplo Tengo esta Esta carpeta aquí Y alguna más Por ahí Cuando me lo binariza A veces me ha cogido Alguno de estos Que ojo Porque Como era Aquí Ya veréis lo que quiero A ver si me lo hace Cuando lo haga Os enseñaré Para que veáis Lo que estoy diciendo Bueno Está Ok Vale Pues ya está Ahora Ahora lo vamos a salvar Como Cap Cap 1 Por ejemplo Ah bueno Lo que os quería decir Os quería enseñar A ver si me lo hace Si tenéis el Descomprimidor de pdo Solamente con doble clic Se descomprime rápidamente Aquí ¿Veis lo que os digo? Me copio una copia 2 Que no está ahí Que está por algún lado del escritorio O en el otro monitor que tengo Esto no está en la carpeta Pero no sé Se ve que los coge O sea que No tengo muy claro por qué Esta es una manera De por ejemplo Estudiar como están hechos Los demás mapas Por ejemplo Te bajas un mapa de alguien Y lo descomprimes Con el pdo Le das doble clic Y se abre Y se descomprime Y entonces ves Como lo han hecho Puedes copiar Como lo han hecho Ver las diferentes capas Que ha usado Bueno Así es como he aprendido yo A hacer los mapas Así los destripas Y vas viendo como Igual que las misiones Todo Por aquí A base del destripal Es como se aprende más Bueno Pues hemos dicho Que se llama cap1 Lo cortamos No Aquí no Encommon Alma3 Y lo pegamos Como cap1 Ahora Abrimos el lanche Del señor Krachenko Recargamos la lista Y buscamos Cap1 Este Y Espera Vale Y ahora si ha ido todo bien Pues veremos las diferencias Ah y Bueno Lo que no veremos Serán los árboles Doblados del lado Y tal Porque como lo he borrado Pero bueno La cuestión es ver Que funciona La roca Es lo mismo Es lo mismo Que los árboles Simplemente hay que poner rocas Y ya está No tiene nada Del otro mundo Editor Cabrera Continuar Y vamos al aislote Veis aquí está Y esta Debe ser la roca Que hemos colocado Vista previa Por si que le he colocado lejos Parecía más cerca ¿Veis? Y aquí están las rocas Que hemos colocado Y me parece Montserrat Esta es la que le hemos dado Todas aquellas vueltas La hemos puesto de punta Y estas pues también Me parece que es una Que hemos tumbado Como podéis ver Están las rocas aquí Y allá abajo Está el bosque Vale No hay que hacer nada más Simplemente Pues ir colocando lo que quieres Ir poniéndolo a tu manera Y cuando lo tienes Bien puesto Pues Lo exportas Y ya está No hay que hacer nada Las carreteras Y los pueblos Si que hay que hacer cosillas En los confi Y tal Pero Lo que es para poner esto No hay que hacer nada Vale Pues En el siguiente Nos veremos Con edificios ¿Vale? Venga Hasta luego Acordaros Acordaros De salvarlo Antes de De cerrarlo todo Y tal Salvarlo con otro Con otro nombre Y así tendréis siempre Pues Vuestro trabajo Desde Desde cero Podéis tener ¿Vale? Si Pues si Es que de aquí Aquí hay un montón Yo pensaba que estaba más cerquita Pero no Estaba bastante lejos Pues vale Nos vemos En el siguiente Tutorial Que ya Pues meteremos Algo más Pues eso Algún edificio Y alguna cosilla Venga Nos vemos Hasta luego